Música Este día constituye un llamamiento sobre todo para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena, con dignidad, independientemente de su aspecto, su lugar de procedencia y cualquier otra condición. Quizás ustedes que nos escuchan no saben que nuestra compañera Inti Ardón es funcionaria de la Dirección de Promoción y Divulgación de la Defensoría. Por eso hoy queremos aprovechar un poco su experiencia en diferentes temáticas, en las capacitaciones y actividades que desarrolla la Dirección de Promoción. Y entonces vamos a abordar un poco el tema de este día contra la discriminación y desde la perspectiva de la educación en derechos humanos que realiza la Dirección para la cual Inti trabaja. Sí, gracias Kalina. Entonces queremos contarles, aprovechar la reflexión sobre el tema de discriminación y contarles que es un tema que se aborda en todas las capacitaciones que realizamos porque muchas veces abordamos temas particulares sobre alguna ley, sobre alguna disposición, sobre algún tema en específico, pero siempre hay un marco general en el que abordamos derechos humanos y también el tema de la discriminación que son absolutamente, que están absolutamente ligados y que es importante reconocer que en todos los tratados, primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los tratados y convenciones que se han generado a partir de esta, está estipulado claramente el derecho a la no discriminación, o sea, el derecho a no, no, que no se haga distinción alguna a las personas ni por su orientación sexual, ni por su etnia, ni por el lugar de procedencia, ni por ninguna otra condición. Entonces, en general, el tema de la discriminación lo tratamos de abordar siempre y es que es súper importante señalar que la discriminación lamentablemente es una práctica cotidiana y no solamente es una práctica que la, digamos, que la viven algunas personas, sino que es una práctica que está muy generalizada en nuestra sociedad y que en todas las capacitaciones que nosotros desarrollamos tratamos de hacer ver cómo la discriminación podemos algunas veces hacerla o recibirla sin darnos cuenta. Porque aunque es una práctica que claramente hace distinción a una persona por, como decíamos, por cualquier condición, muchas veces las personas que discriminan no se percatan de ello, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y lo trabajamos en todas las capacitaciones como un elemento fundamental y como una, y esencialmente, como una reflexión y una sensibilización sobre la importancia de no discriminar para el respeto a los derechos humanos en general. En el trabajo que realiza la Dirección de Promoción y de Vulgación los lleva hacia diferentes partes del país, a diferentes grupos o poblaciones históricamente vulneradas. Tal vez, Inti, que nos cuente un poquito para que todas las personas que nos escuchan conozcan ¿cuáles son las principales demandas de estas poblaciones? Estamos hablando de personas indígenas, poblaciones indígenas, de poblaciones afro-costarricenses, estamos hablando de la población LGTBI, estamos hablando de personas adultas mayores. ¿Cuáles son las principales quejas de estas poblaciones? Sí, excelente, Karina, porque eso me da pie también para decirte que como introducción y cuando abordamos el tema de discriminación, debemos necesariamente identificar que si bien es algo que podemos haber vivido cualquier persona en el transcurso de nuestra vida, si en este momento tal vez las personas que nos escuchan les podemos preguntar ¿alguna vez se ha sentido discriminada? Puede ser que muchas personas respondan afirmativamente, digan, sí, yo me sentí discriminada en tal momento de mi vida, o muchas veces, si hemos tenido como conciencia de qué es la discriminación, hasta podemos decir, sí, y además he discriminado, y además he hecho un trato distinto a una persona, de alguna forma, afectándola en sus derechos, por ejemplo. Entonces, es algo que todos conocemos, pero que además tenemos que reconocer que hay poblaciones, como vos bien decís, poblaciones que han sido o son actualmente, y han sido históricamente más vulneradas, y son más vulnerables precisamente a la discriminación, porque pertenecen a grupos que de alguna forma han tenido menos poder sobre otros, ¿verdad? Pertenecen a grupos que de alguna forma han sido vistos, lamentablemente y erróneamente, como inferiores frente a otros, y como bien decías, podemos mencionar algunos, las personas menores de edad, las personas adultas mayores, las personas indígenas, las personas migrantes, las personas con orientación sexual diferente a la heterosexual, y ahí podemos seguir mencionando. Y cuando nosotros abordamos el tema de cuáles son esas poblaciones más discriminadas en nuestro país, muchas veces les comentamos a las personas que están participando en los talleres, o en las reflexiones que hacemos, o en las actividades que hacemos, bueno, es fácil identificar cuáles son las poblaciones más vulnerabilizadas, y más discriminadas cuando nos preguntamos de quién hacemos chistes en nuestra sociedad, de quién nos damos el derecho de burlarnos, de ciertas personas, de ciertos grupos, de fortalecer estereotipos que son negativos, y que generalizan las características de un grupo, que muchas veces esas generalizaciones son equivocadas o falsas. Gracias. 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 Gracias.